Saludamos a Luna Rosa, Nelson, arriba Uno de los éxitos número uno de la banda Sombra Para todos ustedes, me enamoré de ti Este tema saludamos para todos ustedes, compañeros Para la compañera, para la calle Que también nos acompaña Cómo pasó, si hasta ayer era tan solo un juego de nunca acabar Y hoy para mí es andecito que no lo puedo evitar Me pasan los días y noches hablando de ti Besos de H, formaron parte de ese encuentro y no saben igual Y las caricias que me hacen las necesito mucho más Ya nada es como antes, yo siento mil cosas por ti Cantamos todo, cantamos todo Me enamoré de ti y no es que lo hice así Me enamoré de ti y sin ninguna razón Y tú me hace sentir muy dentro mío Algo que era muy grande, grande tuyo y mío Me enamoré de ti y no es que lo quise así Que no puedo besarte sin sentir la pasión Que corre, que me invade, que no me deja vivir Ni un minuto más Raúl Segundo Raúlí Sin ti Raúlí A la gente de Charagua, atrasadores, bienvenidos ¿Cómo pasó? Si ese ayer era tan solo un juego de nunca acabar Y hoy para mí es andecito que no lo puedo evitar Me paso los días y noches hablando de ti Los besos de ayer formaron parte de ese encuentro y no saben igual Y las caricias que me hacen las necesito mucho más Ya nada es como antes, yo siento mis cosas por ti ¿Cómo dicen? He de ti y no es que lo quise así Me enamoré de ti y sin ninguna razón Y tú me haces sentir muy dentro mío Algo que era muy grande, grande tuyo y mío Me enamoré de ti y no es que lo quise así Que no puedo besarte sin sentir la pasión Que corre, que me invade, que no me deja vivir Ni un minuto más, ni un segundo Sin ti Oh, sin ti Arriba de las palmas ¡Joder, cuando dice cumbia!